¡Ping-pong! ¡Hoy-hoy! ¡Hoy-hoy! ¡Suscríbete! ¡Intruso! ¡Intruso! ¡Alerta de seguridad! ¡Alerta de seguridad! Hmm... ¿A quién tenemos aquí? ¿Monstruo de basura? ¡Monstruo de basura! ¡Dú-dú-dú! ¡Monstruo de basura! ¡Dú-dú-dú! ¡Monstruo de basura! ¡Dú-dú-dú! ¡Dú-dú! ¡Dú-dú-dú! ¡Cuanto más basura hagan, más fuerte me haré! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Hicimos un traje especial para esta misión! ¡Aquí vamos! No más plástico, turú-turú. No desperdicies, turú-turú. Salvemos la tierra, turú-turú. Usa menos plástico. Usa tu taza, turú-turú. Usa tu bolsa, turú-turú. Salvemos la tierra, turú-turú. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Al monstruo de basura con simples pero poderosos cambios ¡Salvemos la Tierra! ¡Podemos lograrlo! ¡Horra energía! No desperdicies Salvemos la Tierra Ahora energía Apaga las luces Cierra el agua Salvemos la Tierra Ahora energía Cuida la Tierra Ama la Tierra Con cada acto Podemos cambiar el mundo Cuando vuelvan a tirar basura y desperdiciar energía ¡Volverá locura! Podemos salvar la Tierra Bienvenidos a Noticias Pinkfong En el informe de hoy, el sufrimiento de los animales marinos Aquí Tiburón Bebé Reportando en vivo desde el mar caliente Oh, hola Morsa Bebé ¿Puedo entrevistarte? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Morsa ¡Hola! Ñomi, Ñomi, me gusta comer ¡Oh! Tengo mucha fiebre Guagua, guagua, guagua ¿Qué me pasa? Es que el mar está muy caliente ¡Ayudemos a Morsa, bebé! Vamos a hacerlo Reduce desechos Vamos, vamos Reduce desechos Vamos a hacerlo Apaguemos las luces Vamos, vamos Apaguemos las luces Ya me siento mejor ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Soy Tortuga Marina ¡Hola! Uish, uish, sé nadar muy bien ¡Au! Cu, 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 cu ¿Dónde están mis amigos? Guagua, guagua, guagua ¿Qué me pasa? ¿Es porque? La temperatura del mar es muy alta ¡Vamos, síganos! Vamos a hacerlo Reciclemos Vamos, vamos Reciclemos Vamos a hacerlo Caminemos más Vamos, vamos Usemos menos el auto ¡Bien! ¡Mis amigos volvieron! ¡Gracias, tiburón bebé! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Coral ¡Hola! Parezco un ciervo colorido ¡Guau! Pero estoy perdiendo Todos mis colores Guagua, guagua, guagua ¿Qué me pasa? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos! Vamos a hacerlo Plantemos un árbol Vamos, vamos Plantemos un árbol Vamos a hacerlo Ahorra el agua Vamos, vamos Ahorra el agua ¡Guau! Están volviendo Mis colores Vamos, tú Puedes Ayudemos Que podemos Sí Podemos hacerlo ¡Sí, sí! Reduce, apaga Y a reciclar Camina, planta Y ahorra el agua ¡Otra vez! Reduce, apaga Y a reciclar Camina, planta Y ahorra el agua ¡Cuidaremos el mar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! 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 Con familia tiburón En equipo espejón ¡Vamos! Las aletas Arriba, abajo Dando vueltas ¡Dando vueltas! ¡Míralo! ¡Es tan brillante Y limpio! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, chiqui, bum, chiqui, 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 bum! Barre con la escoba Aquí y allá Bajo el mar Dururu, diviértete Barre, barre Por doquier Tú y yo Todos juntos Con familia ¡Tiburón! En equipo es mejor ¡Vamos! Las colitas Arriba, abajo Dando vueltas ¡Dando vueltas! ¡Míralo! ¡Es tan brillante Y limpio! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum, bum, chiqui, bum, chiqui, chiqui, bum, chiqui, chiqui, bum, chiqui, chiqui, bum, chiqui, 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 bum, chiqui, chiqui, bum, chiqui, 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 bum, 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 chiqui En nuestro hogar sufrimos cada día Estamos enfermos Por favor, por favor Ayúdanos, ayúdanos Ayúdanos a los animales del mar Por favor, rescátanos y sálvanos Del plástico que necesitamos Plástico en el mar, mar, mar ¡Oh no! Los animales enfermos están ¡No más! Lo siento animales marinos No más vasos plásticos El océano enfermo está Ni más bolsas de plástico El océano triste está ¡Animales! ¡Animales! En el mar, ¡en el mar! Salva a los animales del mar ¡Por favor! No más plástico ni basura El océano limpio está ¡Salvemos el océano! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ey! ¡No hagan eso! ¿Ah? ¿Por qué no? Debemos salvar nuestro hogar ¡Nuestra tierra! ¡Cuidadores! ¡Oh, oh! De la tierra ¡Oh, oh! Mi hogar, nuestro hogar Nuestra tierra Salvemos nuestro hogar Nuestra tierra ¡Aquí vamos! ¡Milla, milla, milla La enciendo ¡Qué brillante! ¡Milla, milla! La enciendo por doquier Voy a salir Con papá ¡Oh, sí! Dejaré la luz encendida ¡Espera! Apágala ¡Ahora energía! ¡Oh! Apágala ¡Ahora energía! No olvides No, 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 no Apaga la luz ¡Cuidadores! ¡Oh, oh! De la tierra Mi hogar, nuestro hogar Nuestra tierra Salvemos nuestro hogar Nuestra tierra ¡Aquí vamos! Sal, sal, siempre enchufado Sal, sal, siempre todo enchufado Todo lo quiero enchufar ¡Oh, sí! Siempre enchufado ¡Espera! A desenchufar Ahorra energía ¡Oh! A desenchufar Ahorra energía No olvides No, 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 no Desenchufa los cables Cuidadores Cuidadores ¡Oh, oh! De la tierra ¡Oh, oh! Mi hogar, nuestro hogar Nuestra tierra Salvemos nuestro hogar Nuestra tierra ¡Aquí vamos! ¡Splish, splash! El agua corre sin parar ¡Splish, splash! El agua corre sin parar No me importa que haya agua de más ¡Oh, sí! Dejo el grifo abierto ¡Espera! Cierra, cierra Cierra, cierra Ahorra energía No olvides No olvides No, 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 no Cierra el grifo Cierra, cierra el grifo abierto Cierra el grifo abierto ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi hogar se quema! ¡Nuestro suelo se derrite! ¡Nos estamos enfermando! Les presento al señor Gastin Bernadero ¡Sí! Me crearon Los humanos ¡Sí! Más Autos en las calles Más Fábricas gigantes Más Electricidad Adivinen que sigue El señor Gastin Bernadero Si soy yo Gastin Bernadero El señor Gastin Bernadero Ahora verán Aquí mando yo Les presento al señor Gastin Bernadero Me crearon los humanos Más Autos en las calles Más Fábricas gigantes Más Electricidad Adivinen que sigue El señor Gastin Bernadero Si soy yo Gastin Bernadero El señor Gastin Bernadero Ahora verán Aquí mando yo Les presento a mis amigos Hola malvados amigos Más Gastin Bernadero Más Efecto Invernadero Más Calentamiento global Adivinen que sigue El señor Gastin Bernadero Así soy yo Gastin Bernadero El señor Gastin Bernadero Ya lo ven Nosotros mandamos A quemar Sí, sí, sí Que se extienda, sí, sí, a derretir, sí, sí, no tan rápido, gasta invernadero, señor, gasta invernadero, a quemar, sí, sí, que se extienda, sí, sí, a derretir, sí, sí, no tan rápido, gasta invernadero. A caminar, no, no, a plantar, no, no, a pagar, no, no, estamos por lograrlo, a caminar, no, no, a plantar, no, no, a pagar, no, no, volveré, señor, gasta invernadero. ¿Qué es este lugar? ¡Oh, no! ¿Qué le pasó a la tierra? Sube, sube, llegará uno, adivine qué pasó bajo el mar. Arde, 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 tierra ardiente, arde, 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 tierra ardiente. Sube, sube, llegará uno, los corales de arrecifes ya no estaban más. ¿Qué? ¿Se fueron? Arde, 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 tierra ardiente. Arde, 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 tierra ardiente. Sube, sube, llegará dos. Adivinen qué pasó con los insectos. Arde, 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 tierra ardiente. Arde, 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 tierra ardiente. Sube, sube, llegará dos. La mariposa se fue volando. ¿Se fue volando? Arde, 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 tierra ardiente. Arde, 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 tierra ardiente. Sube, sube, llegará tres. Adivinen qué pasó con los árboles. Arde, 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 tierra ardiente. Arde, 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 tierra ardiente. Sube, sube, llegará tres. La tormenta cada vez fue más grande. Más grande. Arde, 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 tierra ardiente. Arde, 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 tierra ardiente. ¿Qué pasará después? Sube, sube, llegará cuatro. Adivinen qué pasa al otro lado. Arde, 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 tierra ardiente. Arde, 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 tierra ardiente. Sube, sube, llegará cuatro. Las sequías siguen avanzando. ¿Avanzando en qué? Arde, 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 tierra ardiente. Arde, 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 tierra ardiente. ¡Oh, miren, allí! Sube, 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 a llegar a cinco. Adivinen qué pasa con el agua. Arde, 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 tierra ardiente. Arde, 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 tierra ardiente. Sube, sube, a llegar a cinco. El nivel del mar se empieza a elevar. ¿Se eleva el qué? ¡Nos ahogamos! ¡Cuidado! Arde, 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 tierra ardiente. Arde, 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 tierra ardiente. Arde, 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 tierra ardiente. ¡Piu! ¡Fue solo un sueño! ¡Oh, no! ¡No tenemos dónde vivir! ¡No tenemos dónde vivir! ¡No hay que dañar la tierra! ¡No hay que dañar la tierra! ¡Basta! 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 ¡No malgastes agua! ¡Basta! 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 ¡No malgastes energía! ¡Basta! 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 ¡Todos debemos parar! ¡Basta! ¡Basta! ¡Hey! ¡Hey! Sube la temperatura. Sube el nivel del mar. Sube la temperatura. Se quiebran los glaciares. Sube la temperatura. ¡Hay que irse lejos de aquí! ¡Debemos irnos lejos de casa! Todo se derrite. El hielo se derrite. Se derrite. Se derrite. Sí. Se derrite. Sí que cae. ¡El hielo! ¡Cae y cae! ¡Cae y cae! ¡Cae y cae! ¡El hielo! ¡Cae y cae! ¡Cae! ¡Salve nuestro hogar! ¡Salve nuestro hogar! ¡Salve nuestro hogar! ¡Salve nuestro hogar! ¡Alto! ¡Detente ahí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡No hay que tirar basura! ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡Por aquí y por allá! ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡Todos debemos parar! ¡Basta! ¡Basta! Sube la temperatura Sube el nivel del mar Sube la temperatura Se quiebran los glaciares Sube la temperatura Hay que irse lejos de aquí Debemos irnos lejos de casa Todo se derrite El hielo se derrite Se derrite Sí que cae El hielo cae Cae, cae Cae, cae El hielo Cae, cae Cae Salve nuestro hogar Salve nuestro hogar Salve nuestro hogar Salve nuestro hogar ¡Ayuda! ¡Hey, hey! Sí, necesito tu ayuda ¡Hey, hey! Sí necesitamos tu ayuda ¡Hey, hey, hey! Todos necesitamos tu ayuda ¡Ayuda! ¡Ayuda! Muy frío, frío, muy frío, frío, que frío, frío, muy frío, frío, aumenta ya, aumenta ya, aumenta ya, aumenta ya, y salve nuestro hogar, salve nuestro hogar, salve nuestro hogar, ¡sí! ¡Gracias amigos! ¡Oh, sí! ¡Soy Pinkfong, cuidador ambiental! ¡Espera! Piensa, piensa, lo puedes comer todo. No estoy seguro. Piensa, piensa, puedes comer más. ¡Claro que sí! ¡Oh, sí! ¡Morder! ¡Masticar comida deliciosa! ¡Oh, sí! ¡Morder! ¡Masticar comida deliciosa! Comida, comida, comida valiosa. ¡Hey, hey, hey! Muy deliciosa. No, no, no dejes tu comida. Sí, sí, sí. Para ti y para mí. Comida, comida, comida valiosa. ¡Hey, hey, hey! Muy deliciosa. Muy deliciosa. No, no, no dejes tu comida. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para ti y para mí. ¡Gracias a todos! Mira qué difícil de aquí viene tu comida. ¡Oh, oh, oh! Yo no lo sabía. Mira, mira, mira a dónde va todo. ¡Oh, oh, oh! Debo comerlo todo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Masticar comida deliciosa! ¡Oh, sí! ¡Morder! ¡Masticar comida deliciosa! Comida, comida, comida valiosa. ¡Hey, hey, hey! Muy deliciosa. No, no, no dejes tu comida. Sí, sí, sí. Para ti y para mí. Comida, comida, comida valiosa. ¡Hey, hey, hey! Muy deliciosa. No, no, no dejes tu comida. Sí, sí, sí. Para ti y para mí. ¿A dónde fueron las abejas? Zumbidos de abejas Zumba, zumba, zumba Zumbidos de abejas Zumba, 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 zumba Vuelvan a su hogar Salvemos las abejas Abejitas Zumba, zumba Zumba, zumba ¿Por qué se fueron? Oh, 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 oh ¿Tú sabes por qué? Oh, 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 oh ¿Se mudaron? No ¿Fiejaron? No ¿Perdieron su hogar? ¿Fue por el frío? ¿Por sequía? ¡Empezó el calor! Por eso se fueron Zumbidos de abejas Zumba, zumba, zumba Zumbidos de abejas Zumba, 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 zumba Vuelvan a su hogar Salvemos las abejas Abejitas Zumbidos de abejas Zumba, zumba, zumba Zumbidos de abejas Zumba, 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 zumba Vuelvan a su hogar Salvemos las abejas, abejitas Zumba, zumba Zumba, zumba Me pregunto, ¿qué pasará después? ¿Qué cambiará? Oh, 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 oh El mundo cambiará Oh, 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 oh Sin frutas, ni verduras Sin galletas, ni espagueti Sin mariposas, ni ardillas Ni lindos conejitos Por eso las necesitamos Zumbidos de abejas Zumba, zumba, zumba Zumbidos de abejas Zumba, zumba, zumba Vuelvan a fogar Salvemos las abejas Abejitas Zumbidos de abejas Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, vuelvan a su hogar Salvemos las abejas Abejitas Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, ¡sí! ¡Salvamos a las abejas! Zumba, zumba Una botella aquí, dos por ahí, ¿dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de plástico, lánzalo y tíralo ¡Genial! ¡Tres puntos para ti! Una caja aquí, dos por ahí, ¿dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de papel, lánzalo y tíralo ¡Bien hecho! ¡Tres puntos para ti! Juego de reciclaje Juego de reciclaje Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Una lata aquí, dos por ahí, ¿dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de metal, lánzalo y tíralo ¡Buen trabajo! ¡Tres puntos para ti! ¡Sí! Un frasco aquí, dos por ahí, ¿dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de vidrio ¡Oh, espera! ¡Por favor, no lo lances! ¡Podrías lastimarte! Gracias, señor basura Juego de reciclaje Juego de reciclaje Plástico, papel, metal, vidrio 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 ¡Hemos ganado! ¡Cuidemos la tierra! Corales coloridos Sí, sí Arena dorada Sí, sí Tan bella parece un sueño Este es nuestro hogar ¿Quién eres tú? Palza de plástico ¿Quién eres tú? Paso de plástico ¿Quién eres tú? Tu, 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 ru, 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 ru ¿Quién eres tú? Palza de plástico ¿Quién eres tú? Paso de plástico ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Es un tiburón de plástico! Plástico que va bajando ¡Ah! Plástico también saltando ¡Oh! Una granola de plástico ¡Oh! ¡Pla, plástico! ¡A girar! ¡Oh! Selva verde Sí, sí Sonidos de animales Sí, sí ¡Qué increíble es este lugar! ¡Este es nuestro hogar! ¡Qué increíble es este lugar! ¡Qué increíble es este lugar! ¿Quién eres tú? ¡Bantalla de plástico! ¿Quién eres tú? ¡Ay! ¡Es su gorila de plástico! Plástico que va bajando Plástico también saltando Una granola de plástico ¡Plan plástico a girar! Plástico que va bajando Plástico también saltando Una granola de plástico ¡Plan plástico a girar! ¡No! ¡No llenen de plástico nuestro hogar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡A separar! ¡A separar! ¡A separar! ¡Sí! ¡Soy un camión de basura! ¡Busquemos basura! ¡Clin! ¡Clin! ¡Clan! 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 ¡Camión de basura! ¡Seis redotas! ¡Una plataforma! ¡No! 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 ¡Hagas eso! ¡Oh, no! ¡Déjame enseñarte cómo hacerlo! ¡Frasco de cristal! ¡A invierno! ¡La botella! ¡A empoderla! ¡El cartón! ¡A aplastarlo! ¡Muy bien hecho! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡A separar! ¡A separar! ¡A separar! ¡A separar! ¡Sí! Clín, clín, clán, clán, camión de basura Seis fuedotas, una plataforma No, 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 no hagas eso ¡Oto! Déjame enseñarte cómo hacerlo El frasco Con los vidrios La botella Con los plásticos Con los cartón Con los papeles Y bien hecho El frasco Con los vidrios La botella Con los plásticos Con los cartón Con los papeles Y bien hecho A ordenar, a ordenar, a ordenar ¡Sí! A separar, a separar, a separar ¡Sí! A ordenar, a ordenar, a ordenar ¡Sí! A separar, a separar, a separar ¡Sí! ¿A dónde vamos ahora? Clín, clín, clán, clán, camión de basura ¡Oto! Seis fuedotas, una plataforma No, 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 no hagas eso ¡Oh, no! Déjame enseñarte cómo hacerlo ¡Frasco de cristal! ¡Ay, pierdo! La botella ¡Algo agarra! El cartón ¡Aplastarlo! ¡Muy bien hecho! ¡Frasco de cristal! ¡Ay, pierdo! La botella ¡Algo agarra! El cartón ¡Aplastarlo! ¡Muy bien hecho! A ordenar, a ordenar, a ordenar ¡Sí! A separar, a separar, a separar ¡Sí! ¡Sí! Clín, clín, clán, clán, camión de basura ¡Oh, wow! Seis fuedotas, una plataforma No, 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 no hagas eso ¡Oh, no! Déjame enseñarte cómo hacerlo ¡El frasco! ¡O los vidrios! ¡La botella! ¡O los plásticos! ¡El cartón! ¡O los papeles! ¡Sí, bien hecho! ¡El frasco! ¡O los vidrios! ¡La botella! ¡O los plásticos! ¡El cartón! ¡O los papeles! ¡Sí, bien hecho! A ordenar, a ordenar, a ordenar ¡Sí! A separar, a separar, a separar ¡Sí! ¡Gracias por reciclar! ¡Sí! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!